para integrar, para fortalecer distintos aspectos que creemos desde el equipo de gestión, aspectos que creemos fundamentales en la persona, ¿no? El hecho de ser individuos, el hecho de ser personas, el hecho de compartir espacios comunes en un grupo de trabajo, pero también en una comunidad, como nosotros pertenecemos a la comunidad de Balcarce. Para ello nos juntamos con Mirta, estuvimos charlando un poquito qué podíamos hacer, y la idea fue una charla, juntarnos para hacer una charla, y juntar, de alguna manera, poder contribuir a una entidad de bien público, ¿no es cierto? Cómo podíamos hacerlo, nos acercamos a la Sociedad de Protección a la Infancia, nos dieron el ok para que pudiésemos compartir esta actividad, le consultamos qué necesidades tenían, cómo nosotros podíamos contribuir con ellos. A partir de ahí nos sugirieron ropa de niño o niña, algún elemento de limpieza y de higiene personal. A partir de ahí empezamos a hacer rodar la rueda, y hoy nos encontramos acá. Así que bueno, simplemente agradecer a José, a Lalo, a Nahuel, de Producción Animal, y a Aldo, de Agronomía, a los coordinadores de área, a Yossi y a Eduardo, de las respectivas áreas, gracias a la gente de informática, por la conexión y por la ayuda que nos están dando, a Pablo, a Javier, a Edgardo, a Federico, del área de comunicaciones, y al director de la experimental, por ser parte, igual que cada uno de ustedes, de esta empresa que hemos echado a andar, y que si ustedes no estuviesen acá, tampoco sería posible. No sé, Yossi, si querés decir unas palabras, para luego pasar a presentar a Mirta. Luego agradecer a ustedes que han venido acá a participar, es una actividad, estamos saliendo un poco de la botina, haciendo una mirada a personas, a la vida, más allá de los disciplinados del trabajo. Es un trabajo que ya se ha iniciado desde el AIPA hace un tiempo, y que nos vamos a seguir haciendo con diferentes actividades a lo largo del tiempo, dándole más énfasis a otros aspectos que tienen que ver con el día a día, y con la vida en general. Así que gracias ayer también por llevar adelante esta propuesta, con su equipo de desarrollo y talento humano, gestión y desarrollo y talento humano. Esa actividad nace bien del AIPA, pero está abierto para toda la experimental, y esa es una de las actividades que también el director le estaba dando mucha importancia para que siga adelante y que hagamos más en este sentido. Así que bueno, gracias a Daniel y al equipo, gracias a ustedes por el tiempo, y bueno, ahora lo disfrutamos. Bueno, gracias Diosi. Vamos a presentar o intentar presentar a Mirta. Muchas gracias Mirta por darnos esta mano, por colaborarnos. Mirta Polarossi está vinculada con la neurociencia y la educación. Voy a adelantar. Mirta Polarossi decía, es docente vinculada con las neurociencias y la educación. Tiene formación en neuropsicoeducación y psicoentrenamiento en la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, y formación en neurociencias, neuropsicología y neuropsiquiatría en la Universidad Favaloro. Y ha realizado cursos de sinapsis, neuronas y cerebros en la Universidad de Jerusalén, en Israel, de liderazgo asertivo en la Universidad de Case West, Estados Unidos, sobre aprender asignaturas duras en San Diego, California, sobre el cerebro adicto en Emory, Estados Unidos, y por último, una diplomatura en educación y creatividad en la Universidad de Salamanca de España. Así que bueno, sin decir más, nuevamente gracias Mirta y somos todos oídos. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos los que están por ahí. Estoy acostumbrada a dar charlas por Zoom, pero los veo uno por uno, ahora los veo todos juntos. Y no los puedo saludar personalmente. Bueno, voy a compartir pantalla para que ustedes... A ver... ¿Se ve la presentación? ¿Sí, no? Avísenme. ¿No la ven? No, no. Bueno, dejo de compartir. Voy de nuevo. ¿Por qué no dejas de compartir tu presentación? Ah, ahora. Bueno, ahora intento yo, porque probablemente hayan estado... A ver si ahora lo vemos... ¿Ahora sí? No, no, no. ¿Tampoco? Bueno, no hay dos interés, chicos. Tranquil. Arrancamos de nuevo. A ver esta... Tengo dos abiertas, entonces. Ahora no sé. ¿Ahora? ¿Ahora? Ay, qué suerte. ¿Sí? ¿Está bueno? Bueno. Agradezco a todas las entidades que han hecho esto posible. En realidad mi... Mi... Intención era colaborar con alguna entidad que lo necesitara en momentos de tanta dificultad como ahora. Y lo han hecho posible todas estas entidades. Y estamos colaborando con la Sociedad de Protección de Infancia de Valcarce. ¿Sí? Vamos a mirar. A ver. Ustedes me dicen si se ve bien todo, ¿eh? Me cuentan, ¿eh? Ahí está. Esta sería la trayectoria de la charla. ¿Sí? Vamos a hablar de estrés. Luego vamos a hablar de inteligencia artificial gerenciada. Y finalmente de el trabajo y lo humano. Fíjense que en estrés voy a hablar... O sea, voy a mezclar neurociencias con epigenética, genética, ¿sí? Y cómo sobrevivir a toda esta situación que estamos atravesando los seres humanos en general. Y termino con una sentencia en mayúscula que es me necesito. ¿Sí? Me necesito. Vamos con estrés. ¿Les parece? A ver. Voy a correrlos un poquitito para aquí. A ver. Yo voy a... Me es más fácil. Soy docente de alma. Me es más fácil. Cambiamos palabras. Pero, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué es lo que ven acá? Una gota de agua. Una gota de agua. Mucho verde. ¿Qué más? ¿Diríamos naturaleza? Sí. Naturaleza. Vamos a decirle naturaleza. La gota de agua se destaca muchísimo. ¿No es cierto? Bueno. Yo utilizo esta imagen de base para recordarnos, para plantearnos algo que voy a decir ahora. Pero antes de decir esto, quiero que les quede claro. Que lo que van a escuchar, primero les va a modificar el cerebro porque van a tener que hacer conexiones que hasta ahora no han hecho. O sea que el aprendizaje inevitablemente, si yo digo pachuqui, ustedes en las neuronas van a empezar a buscar dónde tengo pachuqui, no lo tengo en ningún lado. Bueno, lo dejo por acá porque esta señora lo dijo y al ratito la neurona lo poda si le resulta no interesante y ya está. Nada de lo que digo es verdad absoluta, por supuesto que está basado en términos científicos. Hagan un análisis de qué es para ustedes. Con qué se sienten identificados y con qué no. ¿Qué les voy a mostrar? Mi cosmovisión. Cómo yo veo la vida. Pueden compartirla todo, poquito, nada, eso es lo que entrego y ustedes de eso toman como si fuera una bandeja de masas ricas, la que a ustedes les apetece, la que va con su vibra, la que va con su evolución. Lo que digo yo aquí, lo que quiero significar con esta imagen, es que somos naturaleza, venimos equipados, venimos como seres humanos en un cuerpito, en un cuerpo que está hecho de naturaleza. A mi edad ya me falta el hierro, me falta el calcio, me falta toda naturaleza. Entonces, no nos tenemos que olvidar que somos el 70% agua, que el entorno nos compete, que si ahora hubiera ácido sulfúrico saliendo de algún lado de esas paredes, ustedes dicen que agradable la señora, chao, y se van. ¿Y por qué? Y porque tiene cerebros sanos que buscan supervivencia primero y antes que todo. Entonces, somos naturaleza, venimos en un cuerpo por cuánto y por un tiempo, no sabemos cuánto. Un tiempo, y la cría humana es muy frágil, no es como la jirafa que se para al lado de la mamá, al ratito o el potrillo. Nosotros tenemos una cría muy frágil a la que hay que ayudar a evolucionar biológicamente y epigenéticamente, que luego vamos a ver de qué se trata. Ese cuerpo viene con un cerebro que es como si fuera, no sé, hace 20 años yo decía unidad, cuerpo, cerebro, mente. La verdad que en mi cosmovisión metí al cerebro adentro del cuerpo porque no tiene sentido que sea de otra manera, aunque sea el director de orquesta y un montón de cosas. Y ahora sabemos cuánta dependencia tiene, por ejemplo, de la microbiota intestinal y de que todo el sistema digestivo se lo llama, entre comillas, un segundo cerebro. Porque la conexión con el cerebro central, el sistema nervioso central, es muy importante y modifica muchísimas cosas. Así que somos todo eso en un cuerpo por un tiempo que será el de la vida terrena y creamos el resultado de esa conexión, es la mente que se va a desarrollar durante toda nuestra vida también, pero que es energía, es como el software de nuestra computadora. Todas las preguntas, las cosas que quieran cuestionar, o las anotan, o las ponen en el celo en WhatsApp, o luego hago una revisión rápida de la presentación y dicen, ah, no, Mir, para acá que esto no me quedó claro. Seguimos, ¿eh? Doy el pantallazo general. También es interesante en esto de que somos una unidad cuerpo-cerebro-mente-medio ambiente, pensar en la holodinamia en que vivimos, la holodinamia del ser, que es un nombre tan difícil que me lo anoté abajo, miren, Brofenbrenner, el que lo creó, se llama Psicología Ecológica, y muestra cómo todos los microsistemas, fíjense, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas nos competen y nos intercambian. ¿Qué es un microsistema? Y papá, mamá, yo, la entidad donde vive el bebé. Pero luego está lo de alrededor, la familia, el abuelo, el padrino, el tío, la escuela primaria, y luego va todo lo que nos conecta socialmente hasta el trabajo. Pero, fíjense que yo marco el macrosistema como todo el universo, teniendo cierta interacción y presión con nosotros también. Es como que tenemos que sentirnos polvo de estrellas, o uno con el todo, aunque cotidianamente parezca que nuestro circuito de vínculo es muy pequeño, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que tener muy claro para poder seguir adelante. Somos tiempo, tiempo finito, cortito, esto hay que darle mucha bolilla, si tienen 70 como yo, le dan más bolilla que a los 20, a los 20 parece que falta un montón, y a los 70 dices, epá, epá, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó tan rápido? Y también esto de la epigenética que tiene que ver con los genes culturales que vamos adquiriendo durante toda la vida, nos hace tener una cosmovisión que depende del entorno donde estemos. De pronto, en nuestra cultura, el mapa de la derecha, que espero que se vea bien, ese globo terráqueo, no se ve nunca así. Y yo me pregunto si no se puede ver así en algún lado, o si el cosmos en general tiene un piso y un techo. ¿Por qué el norte es norte, el sur es sur? ¿Por qué lo vemos de determinada manera? Eso sería profundizar en otro área. Pero todo lo que sea cultura, lo traemos, lo arraigamos, nos hace sentir sólidos y firmes, porque nos da basamento a quién somos y cómo nos manejamos. Hoy en día, todo esto está muy globalizado y muy cuestionado, entonces el primer paso hacia una salud mental sería tener una mente bastante amplia. Yo voy a comprar que África esté en el norte, porque lo dijo esta señora al mediodía. No, no, no. Pero respeto, escucho y lo tengo ahí. Lo dejo ahí. Mirá, podría ser, ¿eh? ¿Me compete? ¿Es algo que me moviliza ahora? No, no, no. Pero de pronto apareció este planteo de que todo lo que yo considero como realidad y como una cosa obvia puede no ser tanto. Nuestro cerebro, si hablamos de la masa encefálica, madura, crece de abajo para arriba y de atrás para adelante. De modo tal que los primeros... ¿Ven la flechita que hago yo con el mouse? Los primeros módulos estos son, digamos que los compartimos con especies no tan cercanas a nosotros. Por eso algunos autores dicen que estos son el cerebro reptiliano, porque puede encontrarse en los reptiles módulos que tienen la misma función, el mismo tamaño, la misma manera. No, 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 han evolucionado, pero tienen la misma función. Esto es puro supervivencia. En los mamíferos, y especialmente mamíferos superiores, apareció el cerebro emocional. El cerebro que, además, de pronto una tortuga, nace, no sabe quién es la mamá y el papá, y tiene dentro de sí toda la información que necesita para sobrevivir. Pero no le pasa así al gato, no le pasa así al perro. Entonces tiene que aprender de otro. Con el cerebro emocional nos acercamos al placer, nos alejamos del dolor, y hasta la mamá gato le dice, cuidado que el perro es dolor y el ratón es placer, y vamos aprendiendo del entorno. Ese sería el cerebro emocional. Y aquí tengo esta imagen que ojalá ustedes hayan visto esta película, si no las invito en algún fin de semana aburrido a verlo, no se van a aburrir, que es la vida de Pi. Yo lo tomo como el barco de la vida, todo lo instintivo y emocional en ese tigre, y todo lo humano, lo inteligente, lo intelectual, la conciencia en Pi, que es este muchachito que quedó náufrago con un tigre del zoológico de los padres en el medio del océano. Es una bella película, llena de metamensajes, y donde a nosotros muchas veces nos encontramos con nuestro propio tigre, con esas miserias, con esas sombras, con esas acciones que tenemos que parecen no ser nuestras, sin embargo salen de nuestro mayor instinto y después tenemos que pedir perdón o no, y se quiebra una relación o una amistad porque hicimos tal o cual cosa. Está ahí, es inconsciente, en la base de nuestro cerebro, están todas esas posibilidades que son acciones ante algo que viene de afuera, una acción de ataque, huida o sumisión, ¿sí? O sumisión. Eso lo hacemos constantemente, puede haber sumisión en el trabajo, puede haber ataque con un familiar, o recibir ustedes ataque, ¿no es cierto? O sea, la agresión de otro, y ejercitar la sumisión. Todo esto se ha evolucionado, digamos, en la historia humana y en el siglo XIX, XX, XVIII, toda la masa encefálica superior se ha dedicado a la cognición. El mundo externo ha sido tan peligroso y difícil para el hombre. No éramos tan fuertes como el chita, no éramos tan poderosos como el tigre dientes de sable, había tanto afuera que conquistar que realmente nuestra mayor evolución ha sido hacia afuera y no hacia adentro. Nos conocemos más hacia afuera, nos conocemos más y sabemos manejarnos más con el mundo exterior que con el mundo interior. Sucede que ahora, ah, otra cosa les digo, lo último que termina de desarrollarse está en esta zona del cerebro, ustedes ya deben saber, son los lóbulos prefrontales, son los que nos hacen humanos y nos separan de pronto del resto de los mamíferos superiores, como de pronto el chimpancé, que tiene muy pocos genes diferentes con el nuestro, sin embargo no ha podido ni tener lenguaje ni desarrollar tanto los lóbulos prefrontales. Ah, hicimos todo bien, crecimos para arriba, crecimos para acá, hicimos cognición, sabemos todo, sin embargo, sin embargo, ahora sentimos que no es suficiente. La verdad es que latir, ir al baño, comer, tener relaciones, solamente eso para vivir no nos es suficiente. Tenemos todos esta sensación de que nos falta algo y de que hay mucha incertidumbre. Incertidumbre es la palabra clave porque el cerebro, para poder hacer todos los avances en la historia, se llenó de certezas, certezas verdaderas o certezas inventadas por el hombre. Pero hoy en día, como dice Edgar Morín, vivimos en un mar de incertidumbre rodeado de archipiélagos de certezas. Todavía tenemos esas certezas, pero estamos en un momento que eso quiero decirles a los argentinos, quiero decirles clases a nivel internacional también, es un momento nodal y de cambio de paradigma mundial. Entonces, estamos mal acá, estamos ansiosos, no sabemos qué va a pasar. Perfecto, es cierto, y nos tenemos que hacer cargo de esto, no podemos ser ucranianos, no podemos ser rusos, ¿no es cierto? Ni estar en Serbia y meternos en una balsa, sabemos que existe nosotros el pedacito que nos compete es este, pero es un cambio de paradigma que hace el hombre con sí mismo en este planeta universal. Y acá veo un poquitito cómo ha evolucionado desde los primates superiores hasta el Homo sapiens, y acá estamos nosotros, en el Homo sapiens, se imaginan lo vieja que es esta foto para que el ciberhumano lo hayan dibujado así, ¿no es cierto? Nosotros en vez de este brazo tenemos un celular, qué sé yo, ¿no? Y en vez de esto en el corazón tenemos un relojito que me mide cuánto anda mi aceleración o cuánto azúcar tengo, qué sé yo, cuántas cosas, y esto es lo menos que va a hacer la tecnología conmigo. ¿Por qué me interesa mostrarles esto? Un poco para darnos cuenta que hubo humanos antes que nosotros. Existía el hombre antes del Homo sapiens, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre este humano que desapareció, que era el Neandertalys, y nosotros? Primero que somos más agresivos, así que si no, si se cruzaron con nosotros, pobres Neandertalys, tuvieron algún problema. Pero además, porque nosotros somos la primera especie que puede colaborar y trabajar en conjunto en grandes cantidades y a distancias si tenemos una historia en común. Imagínense yendo a la cancha el domingo a ver al equipo que quieren, que les gusta, llámese fútbol, básquet, lo que ustedes decidan. Me refiero a esto, mucha cantidad, gente que se siente en ese ratito hermanada, no se siente competidora, competidora. ¿Por qué? Porque tiene la misma camiseta que yo, porque está del mismo lado de la tribuna que yo, porque cantamos y celebramos los logros de un determinado sector deportivo. Así nos pasa con los partidos políticos, con las religiones, con infinidad de cosas. ¿Sí? Si alguno de ustedes ha tenido posibilidad de viajar, es hermoso estar en otro país y encontrarse con alguien que tiene un termo y un mate, llegaste a tu tierra. Y generalmente lo que sucede es que no es argentino, es uruguayo, ¿sí? Pero está tan cerquita que es como si fuéramos hermanos, ¿sí? Entonces, el humano es el primero que pudo contar historias y reunir esta epigenética, ¿no es cierto? Estar de acuerdo con determinadas pautas de convivencia en números inmensos y a distancias gigantescas. El Neandertalis lo podía hacer creo que hasta 100.000 y el chimpancé también, el chimpancé trabaja en grupo, ¿sí? Y comparte cultura, pero no tanto como el hombre. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora además de que nosotros somos co-creadores de realidad y hemos creado esta naturaleza o este tecnoceno como vamos a ver más adelante, esta tecnología con inteligencia, es que hemos perdido la capacidad de conversar. O sea, conversar es escucharte, conversar no es darte cuenta que sos de otro equipo y enseguida querer meter el bocado para taparte la boca o decir algo que no está con mis sesgos y ya no escucharte más o sea, hacer como que te escucho pero con ganas de irme porque no sos de mi sector. Esto lo he visto en dos o tres reportajes muy interesantes de alguien que quiero que ustedes tengan en cuenta. Después les voy a mandar algún QR si se quieren meter porque que se lean este libro tal vez no les voy a pero que conozcan a Noa Yuval Harari y lo sigan en entrevistas y comentarios que hace es estar actualizado en lo que es todo el cambio de la humanidad hacia un nuevo presente. Entonces, él decía, creo que lo escuché anoche o esta madrugada, en una entrevista en una universidad que hemos perdido la capacidad de comunicarnos serenamente, escuchar al otro. Yo pienso verde, yo lo veo gris y no pasa nada. Disfruta tu verde, yo disfruto mi gris o enséñame sobre el verde. A ver, estaría equivocada. Tal vez, tal vez es verde o es verde grisáceo. A ver, nuestro ser no está comprometido con lo que pensamos y hacemos. Se puede, no es contagioso, no es contagioso. Vos pensás una cosa, yo pienso otra y está todo bien. Eso ha pasado con los neandertales y ahora el hombre se enfrenta a este ciberhumano con el gran riesgo de dejar de ser el líder del manejo del planeta. Eso va a ser la primera vez que pasa y la verdad es que si sucede no hemos sido muy buenos. Tenemos gran capacidad para la destrucción, tenemos mucha inteligencia y poca conciencia y lo que hemos creado que es una inteligencia suprahumana, una inteligencia siliconada, si se quiere, no tiene conciencia. Nosotros tenemos poca conciencia, bueno, el chat GPT o todo lo que sea inteligencia artificial, generativa, no tiene conciencia. Tiene inteligencia. Puede sacar soluciones de problemas que nosotros, con nuestra limitación, no lo podíamos hacer. ¿Sí? En muy poco tiempo. Las consecuencias posteriores, si es ético o no, si le sirve a mis nietos el día de mañana la solución que tengo hoy por depender absolutamente de la tecnología, eso no es así. Bueno, seguimos. Y acá estas dos fotos las saqué en el museo de Viena y me fascinó porque le dio imagen en algo que yo sabía pero que me vino bárbaro para las presentaciones y es lo siguiente. Cuando el hombre no tenía lenguaje, cuando el hombre no se comunicaba por un lenguaje oral, ni siquiera hablamos todavía de escrito, era uno con el todo. No le había puesto nombre al jacarandá. ¿Se dan cuenta? Era como parte del todo y sin estar cada cosa categorizada. Con el lenguaje el hombre desarrolla mucho los lóbulos prefrontales porque tiene mucha conexión neural que hacer, hace grandes avances con el mundo externo, ¿sí? Por supuesto que están los filósofos, están todos los orientales trabajando con el mundo interno, pero lo factible, lo claro, lo evidente es el mundo externo. Entonces, ese mundo externo nos separa cada vez más no de este primo pobrecito que no sabe de qué estamos hablando, sino de la unidad con el todo, de sentir que somos esa gota de agua que nombramos recién y que la tenemos que cuidar con conciencia, con conciencia, aunque hoy un litro más de agua que perdamos baldeando la vereda parece que no nos afecta tanto aquí. ¿sí? Todavía. Bueno, eso es conciencia. Fíjense, también en Viena me encantó esto, es como que cuando voy de viaje yo laburo. Entonces, ¿qué viví? Una abuela contándole a una nietita cómo eran las chozas, el modo de vida de los prehistóricos, ¿no? La era prehistórica, y yo decía ¿qué está narrando? ¿qué sabe? ¿qué sabe? Cuando cuentas la realidad, en realidad lo que narras es tu versión de la realidad. Y, no sé, ustedes empiecen a pensar en ese evento, en ese evento familiar que vivieron con alegría y que otro primo lo vivió con un desastre. Que a ustedes les encantaba ir del tío, del abuelo, y otro decía qué porquería, todos los lunes tener que ir a los domingos y ir del tío. O sea, la realidad era la misma, las visiones mentales fueron otras. Llamó la atención esta nenita tan chiquitita y bonita frente a este mamut y le saqué una foto, por supuesto, que puse en alerta a la abuela, que me vio como un peligro, que se estresó, ¿sí? No fue ataque, no fue huida tampoco, es como acercarse y decir a ver señora ¿qué está haciendo? Que le está sacando una foto que no sabe dónde termina a nivel tecnológico, ¿no es cierto? O en las redes esa foto le tuve que explicar, en realidad me salió mal, porque lo que yo quería era sacarle una foto a la nena al lado de aquí hay un mamut chiquito, entonces yo le quería sacarla, pero no pude porque si no la abuela se me iba a enojar en serio, esto es todo anecdótico, lo interesante es que vos con vos pienses que cuando contás un evento, viste que de pronto en la cancha la misma jugada dos de dos partidos de dos equipos diferentes la ven distinta y vos hablás de tu suegra distinto a como habla tu mujer y es que ella ¿por qué? porque vemos la realidad desde nuestros filtros y así es con todo y así es con tu interior también ahora además de un sistema este cráneo sistema nervioso central tenemos sistema nervioso autónomo el sistema nervioso autónomo gracias a Dios si no no estaríamos aquí a ver si puedo subir para acá es el que funciona sin que nosotros hagamos nada entonces latimos sin que nos preocupemos por el corazón seguimos respirando tenemos ganas de ir al baño tenemos ganas de comer nos enamoramos queremos estar con alguien íntimamente todo eso lo manejan estos dos sistemas que funcionan armoniosamente a veces de los dos piensen no me lo van a poder decir lamentablemente no los voy a poder escuchar pero piensen cuál es el que nos tensiona y cuál el que nos relaja se van a acordar porque es justo el contraste miren el sistema simpático es el que nos tensiona el del estrés el que aumenta la frecuencia cardíaca que se queda sin saliva se agranda la pupila te cae mal la comida estás comiendo relajado y sabes que viene tal jefe que viene tal auditor que llegó gente de tal lado ya me cayó mal o alguien que te cae mal si una persona que no 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 digamos no tiene la misma energía que vos y decimos ya chau listo ya hoy me arruinó la tarde tengo una amiga que fue contadora de una empresa muy grande y ella decía que había un señor que yo no conozco y cada vez que llegaba ese señor a ella le transpiraban las manos y tenía que ir a la cocina de la empresa a tomar agua típico de una situación de estrés a mí lo que me sucede es lo que más percibo la verdad es que no tengo demasiadas situaciones de estrés constantes aunque estoy estresada como toda la humanidad después de la pandemia es que me siento como hormigueos las manos y se me aflojan las rodillas hace poco me chocaron de atrás en el auto y ahora veo un auto a media cuadra y ya mis rodillas están aflojándose el que se quema con leche cuando ve la vaca llora ¿no es cierto? entonces ¿qué sucede con este sistema nervioso simpático? nos tensa y el parasimpático nos relaja es el que disfrutamos cuando estamos con amigos cuando estamos en el campo cuando estamos pasando un buen momento o queremos meditar que a veces meditar por ejemplo es prender el fueguito para hacer un asado y mirar el fuego tratar de limpiar la mente poder limpiarla no pero baja tanto toda esta sensación de estrés muscular que el parasimpático hace que todo lo que el simpático lleva al cuerpo que son neurotransmisores muy tóxicos se alivian ¿qué pasa? el simpático no puede con todo el estrés que estamos llevando porque en realidad la vida urbana de los seres humanos en este momento y yo les digo vivo en el conurbano bonaerense si algo les suena a estrés y atención vivo en el reino de Quilmes ¿sí? entonces es es como una tensión acumulada que yo voy a amar del plato voy a abalcarse y me parece que estoy en el paraíso y por ahí ustedes se sienten tensionados o estresados o mucha gente me dice yo no voy a Buenos Aires porque están todos locos están todos ¿viste? yo no manejo Buenos Aires tienen razón entonces ¿qué sucede con este parasimpático? no llega a desactivar la cantidad de toxicidad que tenemos en nuestro cuerpo por estar tan tensionados ¿sí? la pandemia que fue un cisne negro fue algo fue algo que no se esperaba no se esperaba tanto no se esperaba así o por lo menos fue la primera vez que atacó o también por la tecnología nos dimos cuenta de que era global dejó estragos físicos y psicológicos en todo el mundo ¿cuándo lo vamos a ver? y probablemente chicos yo a los 90 no me acuerdo ni cómo me llaman pero en 20 años más los que están ahí van a decir ¿te acordás esa señora? mira esto en la pandemia esto lo otro en la pandemia se van a ver las consecuencias claramente el parasimpático es esta sensación ¿sí? una sensación de que vale la pena la vida es algo que vale la pena ser vivido y muchas veces esta imagen la podemos crear ¿sí? nos podemos dar la posibilidad de disfrutarla ¿cómo? miren lo más fácil y empiezo por una estar en el acá y ahora yo estoy sola en mi casa ¿sí? tengo un tiempo finito de vida mis hijos están de los tres dos están en Europa elijo hacer esto si esto no fuera valioso para mi ser si esto no tuviera sentido para mi trascendencia como persona si esto no fuera algo que yo creo en mi creación de cosmovisión que puede ser algo que ayude a mis nietos y a todos los docentes y a los que están cerca míos a estar un poco mejor no tiene sentido no tiene sentido estaría estresada estaría tensionada estaría enojada porque a esta altura de mi vida tengo que estar sola y mirá lo que va a pasar y el año que viene no, no es acá y ahora y agradecida de que hay gente hermosa joven dispuesta en momento de trabajo que me hace el honor de regalarme ¿sí? regalarse si alguno lo puede hacer pero regalarme tiempo que es lo único que tienen los otros no van el cajón es tiempo entonces que cada tiempo de ustedes sea una belleza elíjanlo si están incómodos en ese asiento se sientan mejor y yo les pido desde acá que si alguno le aprieta un callo se saque ese zapato si no tiene mucho olor a pata para estar disfrutando lo que está vivo otra cosa bueno voy a seguir pero no me quiero olvidar de esto fíjense la diferencia entre estrés agudo algo alarmante en un momento y el estrés crónico cuando ya ya estamos pensando todos qué va a pasar el 10 de diciembre no importa blanco negro verde amarillo naranjo ya estamos pensando es crónico es previo a que suceda ¿sí? y todo esto sucede en el cuerpo cuando estamos estresados constantemente llegamos a relajarnos de noche dormimos bien estamos en el acá y ahora cuando estamos con un neto con un hijo con una pareja con un amigo lo miramos a los ojos cuando conversamos o estamos sí ah sí ah tenés miedo que te ah sí viste acá está jodida la cosa también y estamos en otra eso es todo estrés no estás en el acá y ahora y es gratis y es gratis ¿por qué? porque es lo que necesita al ser humano per se es lo que trata de hacer esta secretaría de talentos talentos propios talentos propios ¿sí? el estrés agudo ayuda un montón esa cosa de ponerse en marcha porque tenés a 20 metros el micro y se te va y sí estresate un poquito y corre o cuántas veces pasa que a un hijo le pasa algo y ves a un hombre levantando algo que es pesadísimo para salvar al niño que está abajo sea el hijo de él o no eso es estrés agudo pero es un chorro de noradrenalina y cortisol y para no es constante y después llegás a tu casa y te pones los noticieros y el mismo muerto acá y allá y otra vez y otra vez y otra vez cada vez que escuchás el robo una vez más el cerebro lo toma como un robo nuevo entonces te llenás de muertos te llenás de robos y no sirve ¿hay inseguridad? sí te lo digo yo estoy en Quilmes te lo digo yo hay inseguridad claro que hay inseguridad miro antes de entrar si hay una moto me paralizo todo lo que ustedes saben pero compensar con momentos de acá y ahora compensar con charlas como estas para mí es muy sanador espero que para algunos de ustedes suceda lo mismo seguimos vieron que dijeron que había hecho un curso sobre liderazgo resonante les voy a decir una cosa todos los cursos que hice que fueron muchos más de los que están ahí todos los cursos que hice en el exterior los hice desde el comedor de mi casa por Coursera después les escribo el nombre gratis en realidad si quería la titulación tenía que pagar 40 dólares si no era todo el aprendizaje y no pagaba nada como soy profesora nacional de inglés tengo un instituto de inglés tenía en ese momento pre-pandemia mucha posibilidad de hacer cosas realmente hermosas que aprendí de aquí y se los muestro se los comparto estrés ¿sí? cuando crece el estrés fíjense la línea de abajo nuestra performance nuestra manera de actuar sube mientras estemos en una zona de confort y claro que podemos hacer muchas cosas y ser muy eficientes decir che que bien que trabaja tal viste como resolvió mientras no pases una zona donde vos tenés como todo el mundo un límite un borde sos excelente brillante el mejor portero directora profesora cocinera hasta ahí ¿por qué? porque sos ciclos si yo les digo ahora inspiren ustedes se empiezan a inspirar sigan 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 no dan más tienen que exhalar somos ciclos somos latidos y podemos dar en el trabajo con la familia con la pareja en un acto de amor no es eterno es llegar alcanzar un determinado punto y relajar y así tiene que ser toda nuestra vida pero que hay que bajar primero la exigencia de un mundo que cree que somos robots y segundo la soberbia la soberbia y enjuiciar al otro enjuiciar al otro porque el otro tiene un mundo interno porque puede lo que puede porque si necesitas el trabajo de él o de ella acercate a ver en qué lo podés ayudar ¿sí? fíjense que el nivel de actividad sube con el buen estrés arriba dice buen estrés a la izquierda y luego empieza a caer mal desde la fatiga estar exhausto hasta quebrarse ¿sí? Boyatzis también nos dio esto que es somos entusiastas ¿sí? reconocemos si tenemos reconocimiento tenemos una mente plena mente plena ¿cuál es lo que les acabo de decir? estar acá y ahora desde ahora en adelante como seguro que son todos más jóvenes que yo les voy a dar una tarea mirar a los ojos a la persona que te está hablando escuchá con los ojos y ojo si vos estás hablando con alguien y no te está mirando deja de hablar vas a ver cómo el silencio mueve la atención hacia vos está mirando el celular mientras vos le estás comentando algo estaba comentando algo con vos y empezó de pronto a compartir tu atención y sigue así y te dice sí, sí, sí además eso en el cerebro lo poda no te está escuchando no le pidas nada porque le podés decir ayer maté a tu mujer que no sentí o por ahí te dice felicitaciones porque no me avisaste eso corre por cuenta mente plena es donde está mi cuerpo está mi mente sí donde está mi cuerpo está mi mente y mi mirada porque en la mirada está la atención tengo entusiasmo reconozco la actividad de los demás y la propia tengo mentes tengo relaciones trascendentes todo el mundo me aprecia sí es un ambiente amoroso el liderazgo mío dentro de la institución es resonante brillante y efectivo siempre hasta cuándo tiene que haber un ciclo de renovación cuando empieza el esfuerzo me tengo que ir a renovar ¿qué es renovar Mirta? traducime ¿qué es renovar? renovar es caminar por el pasto cuando salís de ahí te pones los que van a ir ¿cuántos van a ir en auto? a ver levanten la mano ¿cuántos se van en auto? a poquitos todos en alguno alguno listo bueno no te pongas el gps buzo negro remera negra no te pongas el gps porque vos ya sabés cómo llegar entonces a vos el primero saludame hola a ver si se da cuenta ese ese bueno porque el gps de pronto esa tecnología nos dice cómo llegar directamente o más rápido a un lugar eso es inteligencia sí inteligencia bueno pero nosotros tenemos que hacer un ciclo de renovación y si me voy por un lugar más lindo si voy más despacio y si paro un minuto y me pongo esa playlist que me gusta escuchar si no voy pensando en este tarado que me dijo mañana cuando lo agarre y si estoy y si estoy en la calle y pienso qué suerte que estoy en esta lata con cuatro ruedas y que estoy sentado y voy a mi ritmo qué afortunado soy transformen momentos cotidianos en momentos y acá voy a parecer una una pai pero no lo soy en momentos sagrados en momentos únicos miren acá es un día de sol divino espero que ya esté igual disfruten ese solcito que viene si van en micro o si van hasta a donde vayan disfruten contemplen contemplar sin jugar es una manera de meditar y el parasimpático se acaricia y se pone contento y relaja y saca la noradrenalina y el cortisol que el simpático le puso todo el día nosotros tenemos ese simpático mal trabajando con nosotros estamos intoxicados desde antes de la pandemia se imaginan la cantidad de caricias que necesitamos cómo recibir caricias soy viuda qué hago a ver pleno me dan son caros entonces perro tengo un perro ¿por qué? porque todo animal que tenga pelaje relaja el estrés es la caricia el hecho de contenerlo ¿viste que la vieja con el perro es famosa? es por eso entonces relajarlo estar con con la perrita llevarla a pasear relaja me relaja químicamente energéticamente estás con un nieto estás con un hijo estás con un amigo mente plena esto se calma es una caricia ¿sí? si esto no pasa si la amenaza persiste ¿vieron la canción? yo voy a hablar de una cosa que es de re vieja pero bueno la voy a decir a ver si alguno se la acuerda había una canción que creo que era de Baglieto que decía se fuerza la máquina de noche y de día ¿se acuerdan? ni uno se acuerda ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? el cantante con los músicos se juegan la vida nos estamos jugando la vida y no nos damos cuenta y yo ya hice 70 pero a ustedes le faltan 40 o 50 más no lo desperdicien por favor ¿sí? porque si se gasta si se fuerza la máquina si es un excesivo no van a poder seguir adelante y llega el burnout y el burnout es surmenage el burnout es depresión el burnout es un psiquiátrico es más de un alplax por día que ya más de uno tomará alplax o algo así para dormir basta la inteligencia la inventamos y está en la máquina perfecto seamos conciencia seamos conciencia ¿vieron que puse abajo? me necesito y eso no quiere decir hacer las cosas como corresponden eso no quiere decir ay ahora no me tengo que relajar viste Mirta dijo no no si vos estás en conciencia cuando te relajás en 10 minutitos de descanso mi marido lo que hacía era prender el fuego él tenía una empresa muy grande y él no quería hablar del trabajo cuando llegaba a casa así que yo buena mujer que me encanta hablar sabía que había que callarse porque él prendía el fuego después por ahí comíamos pollo al horno pero él prendía el fueguito y se sentaba con un mate así y miraba el fuego y contemplaba las llamas en la parrillita ¿sí? tranquilo y eso lo equilibraba para poder seguir adelante otros meditan otros van a yoga otros hacen mindfulness yo no creo en la receta única no creo que haya que vender otra vez ¿qué me querés vender? vos vendés mindfulness vos vendés yoga ¿qué vendés? basta estamos hartos de que nos vendan productos estamos hartos de ser el producto de alguien que quiere ganar con nosotros busquemos la nuestra busquemos la aposta me sirve ponerme buena música bajar la ventanilla y sentir el olor de las retamas mientras sí y llegás pero llegás ahora llegás más tarde antes llegabas menos diez sí viste lo que te conviene mucho tránsito estoy meditando escuché una loca que me dice que tengo que olear las retamas decí lo que quieras porque en el cajón vas a estar vos otro no es duro lo que dice pero no se habla de muerte no se habla de la necesidad de darle valor al presente ¿sí? entonces en ese sentido no importa soy cruel soy cruel pero no robo entonces fíjense cuídense traten de ser lo mejor para ustedes de ver cómo pueden acompañar el entorno porque ojo ¿qué sucede? yo soy madrasa de vos decís ¿de qué sos? mirá de todos los títulos eso soy madrasa tengo tres hijos de sangre y tres hijos del corazón y tengo seis pollitos y un montón de nietos soy madrasa sucede que se me baja se fuerza la máquina y te das cuenta de que tenés una determinada edad y que los educaste tengo desde 38 hasta 50 las edades de mis hijos los educaste para que nunca digas que no ¿qué espera mi hijo que le diga? si me dice mami mañana a las 8 de la mañana te hacés la cola en el congreso de qué sé yo y me traés el sello que necesito para presentar en Barcelona ¿espera Rodrigo que yo le diga que no? si en 38 años no le dije que no bueno voy a tener que aprender a decirlo ahora vamos a ver amablemente pero a preservarme también con la conciencia de que si yo estoy en peligro aquí y ellos están muy lejos también les traigo un problema ¿sí? entonces fíjense a quién le pueden decir lo que sucede a quién no con quién pueden compartir una tarde siempre terminan mirando lo mismo si nos vamos hasta el mar si damos una vuelta llevate el mate y nos vamos hasta playa grande y hagan cosas distintas chicos es acariciar sigo ah este es un jueguito ahí los estoy viendo y a los que están online no los veo pero sean honestos van a tener que hacer así si creen que es verdad y así si creen que es mentira y a quién le sirve esto solamente a ustedes entonces yo es mi es mi cosmovisión ¿no es cierto? somos uno con la naturaleza es mi cosmovisión o no ¿qué opinan? ¿para arriba o para abajo? levanten la mano ¿para arriba? ¿están para arriba? me decís Dani que no los veo ¿están para arriba? para arriba sí espera a ver esa narramos la realidad según la vivenciamos ¿sí? entonces para el otro fue un gol y para mí fue una estafa del referí que nos tiene bronca bien el sistema nervioso autónomo es consciente es consciente ¿sí o no? no no es consciente gracias a Dios porque si no nos podría dejar de latir el corazón o ¿sí? o tener otros problemas el estrés crónico crónico el que es constante este lleva al burnout y nos enferma ¿por qué? porque nos nos lastima daña erosiona erosiona el sistema inmune del cuerpo ¿se imaginan que estos son talleres? yo lo estoy dando todo así es fundamental hola Hugo ¿qué tal? es fundamental respetar y sí me apareció es fundamental respetar el ciclo de renovación ¿se acuerdan que nuestra actividad funcionaba hasta que llegaba un momento que estábamos tensionados ¿sí? y teníamos que hacer un ciclo de renovación de reposición de energías ¿es fundamental o no? sí hasta Hugo dice bien muy bien entonces terminamos la trayectoria uno estrés ¿quiénes somos? sí los somos sapiens sistema nervioso autónomo funciones clase de estrés burnout y te necesito ahora vamos a la segunda que es la inteligencia artificial generativa levanten la mano los que nunca escucharon hablar de inteligencia artificial generativa porque yo me tiré hace poquito hay que subir porque así aprendemos la inteligencia bueno sí y después viene el trabajo entramos en una era geológica donde el humano interpela la naturaleza ya la interpeló ¿sí? ya la interpeló con el la anterior le habían puesto desperdiceno por la cantidad de desperdicios que tiramos ¿sí? la cantidad de plástico de basura eterno constante no tenemos noción ahí sí que no tenemos conciencia no tenemos conciencia usamos algo de plástico una vez una vez una cucharita con un helado y se tira se tira ese plástico ¿cuánto va a tardar? ¿sí? en todas las heladerías de todo el mundo pero no ya el sorbete lo hacemos de otro material la verdad es que estamos haciendo demasiado poco ahora empieza el tecnoceno que es un cambio de era el desarrollo tecnológico cambia transforma el ambiente y la escala humana del big data todo lo que tienen adentro las máquinas la nube por decir algo todos conocemos la nube todos tenemos un drive y todos subimos material al drive es aparentemente con el tiempo la futura superinteligencia artificial que va a superar al ser humano acá yo hago como esta es mi cosmovisión ¿qué va a superar al ser humano? a nivel inteligencia y sí mi amor y lógico si no te estás ocupando de que mi hígado esté filtrando el sándwich de milanesa que me comí hace un rato si no estás preocupado por mis pulmones y como estoy respirando o el calor que me da esa lámpara que me está iluminando estás solamente pensando en un punto ¿cómo no me vas a ganar? felicitaciones y además te inventé genial somos socios vos trabajas en eso como trabaja mi calculadora cada vez que hago los sueldos para las docentes no voy a empezar a hacer el porcentaje agarro el excel pongo 20% me aparece todo felicitaciones lo que sí el hombre tiene que aprender porque acá sí estamos en mucho peligro es en ser absolutamente dependientes de la tecnología sin que la atraviese nuestro pensamiento crítico nuestra visión de futuro nuestro me conviene a mí le convendrá a mi nieto que yo haga esto ¿qué sucede con INTA dentro de 20 años si se sigue haciendo esto? ¿qué pasa en el resto del mundo? es todo automático y yo me acuerdo que hace unos años me acordaba que llegaban containers de basura de Francia a nuestros mares mira que lindo lleno de containers de basura de los de los parisinos por supuesto estaba autorizado era un negociado un arreglo no sé qué era hoy en día no solamente tenemos que reglamentar la ética y el modo de trabajar de la tecnología con gente con mucha conciencia además tenemos que crear de nuevo confianza en los que van a llevar eso a cabo y comencé diciendo que lo que nos está pasando además de que la comunicación nos ha permitido como homo sapiens realmente dominar el mundo estamos perdiendo la posibilidad de comunicarnos y de tener confianza en el otro lo dice y no lo creo y a los pocos días me di cuenta que se vienen no creerles y nos pasa con los políticos nos pasa con infinidad de cosas pero no es acá eso es lo que yo quiero aclarar porque si no parecemos este país de mierda como hay un libro ahora que se llama que no tiene nada que ver con el título pero un poco lo traigo a colación sino que está pasando este es más importante que lo que nos pasa a nosotros pasa a nivel planetario el tecnoceno que además es un libro divino de alguien del CONICET que se llama Flavia Costa es interesante para saber el vocabulario y para saber el perfil otra cosa ¿cuántos libros ¿cuántos libros creen que puedo leer además de administrar una pyme y de tener todos los hijos que le dije y los nietos? chicos seamos tecnológicos yo no puedo leer el tecnoceno primero que no tengo ganas de comprármelo ahora no puedo pero ayer me escuché por YouTube tres tres especialistas a nivel internacional que daban su opinión sobre este libro entonces era interesante lo podía hacer andando en la bicicleta fija me entretiene y tengo material para darles a ustedes hoy así como les dije que hice cursos en distintos países desde el living de mi casa les digo que ahora no leo todos los libros que propongo y planteo además porque es muy fluido el aprendizaje lo que tiene que gustarme mucho el tema o querer yo integrarlo en un libro mío como para para ir más profundo pero si no hay muchas maneras se llama aprendizaje ubicuo hay muchas maneras de llegar a a a determinada información hoy me lo regalaron a mí este fin de semana en un congreso hoy les regalo el término tecnoceno disfrútenlo fíjense mírenlo en en youtube llévenlo adelante como algo que nos identifica estamos viviendo en esa parte de listo voy un poquito atrás un poco para defender Aprender a la mente humana. No soy tarada, yo sé lo inteligente que es el chat GPT y lo uso todos los días. Pero Gareth Kasparov, en 1997, fue vencido por Deep Blue, que era una computadora de... Bueno, no importa. Bueno, ya va a salir. Que era capaz de procesar 200 millones de jugadas por segundo. Y obvio que le iba a ganar. Si lo empataba o le ganaba. Alguna vez le ganó en esta, él quedó muy mortificado y se retiró cinco años del ajedrez hasta que vuelve con... Ah, no, no aparece. Bueno, voy a poner todo para que aparezca. Aparece con el ajedrez centauro, que es un ajedrez donde hay un humano y una máquina, un humano y una máquina. Tiene poca repercusión, pero Kasparov, frente a esta capacidad de la tecnología tan brillante, si se quiere, también no estaba ocupándose de si le dolía el callo o si el corazón le estaba latiendo bien o cuánta azúcar tenía, no es cierto, en su sangre. Era solamente hacer ceros y unos lo que hacía la computadora, honrada, fantástica, pero tampoco voy a subestimar lo humano. Él se retira y dice, pues, hacemos una combinación máquina-hombre y trae el ajedrez centauro. Ya en el 2019, Lee Sedol es vencido, este es el campeón mundial, es surcoreano, campeón mundial de Go. Go, que ahí también viene una cachetada para nuestra soberbia, porque tendemos a creer los occidentales que si sabés ajedrez, sos un capo, porque es complejo, viste. Ajedrez es para los inteligentes, es fantástico, ¿sí? Sin embargo, el Go es, no sé cuántas veces más complejo, lo que pasa es que no es occidental, y no sé, Disney todavía no hizo ninguna película, viste. Pero, en realidad, ser campeón mundial de Go tiene muchísima complejidad, y a este señor, a Lee Sedol, le ganó una inteligencia artificial generativa. Y ahora les digo por qué generativa, porque utilizó, tiene adentro todo el input de todas las jugadas que se han hecho en Go, en el mundo, en la historia. Sin embargo, hizo jugadas que no le habían enseñado, se autoenseñó, ¿sí? Se enseñó a sí mismo. Estas máquinas son computadoras, no me salía, utilizan semejanza a redes neurales, ¿sí? Y se interconectan, y es impresionante lo que pueden hacer. Es para tener respeto, sí, claro que sí, y también somos los que la realizamos. ¿Cuál es nuestro peligro? No conocer nuestro potencial, no sentirnos seres con talento, sentirnos recursos, basta de ser recursos. Eso pertenece a una postura de sociedad industrial del pasado. Ahora somos talentos a enriquecer, pero fundamentalmente, para ser talento para otros, yo tengo que estar viva, y tengo que estar dichosa, tengo que estar feliz. Entonces, trabajemos para nosotros, siendo conscientes del campo en que estamos metiéndonos. No puedo, me sale la abuela, chicos, no puedo dejar de decirles que cuiden la huella digital de los seres pequeños, adolescentes, niños, que estén cerca de ustedes. Y que nada de lo que suban los chicos queda borrado, queda en la nada. Todo va a algún lado. No lo borré, no es mentira, vos te crees que lo borré. Vos te crees que lo borré, ¿sí? Está en otro lado. Entonces, cuidado con la huella digital. Hablemos en otro momento, averigüen, vean YouTube, sigan gente especializada en cómo acompañar a la adolescencia y a la niñez con el peligro que puede traer la huella digital en el fin. Por supuesto que esto de las falsas noticias nos interpelan todos los días, estas manipulaciones fotográficas no nos dan ya sorpresa. Estas dos fotos las saqué del Congreso de la lengua española en Córdoba hace unos años y ahora no solamente se puede hacer eso, sino que el señor Putin puede hablar en americano y se le mueve la boca como si estuviera hablando en americano. Ayer vi a Mirta Legrán hablar en italiano. Entonces toman un discurso de Mirta Legrán, un diálogo de Mirta Legrán, lo pasan a italiano, le modifican esta parte de la boca porque ya se puede hacer. Y él la parla como si estuviera parlándole italiano y vos ves que mueve la boca y dice parla, no dice habla. Así que ya si lo veo, ni siquiera si lo veo lo creo. Acá es donde tiene que entrar nuestra capacidad de criterio propio. ¿Sí? De tener pensamiento crítico. De seguir la historia. Ay, viene un paper de la universidad, viste que te dicen, no, según, en neurociencias está atestado. Según una universidad de Italia, las personas que tienen tantos años tienen más genes, menos genes, menos pelo, más pelo. Bueno, ¿quién, dónde, cuándo? Mostrame el paper, ¿quién lo sostiene? Lo que sucede es que eso lleva mucho tiempo. De ahí nuestra incredulidad, de ahí nuestra falta de confianza, ¿sí? Y otra cosa es que estas inteligencias artificiales generativas hacen acciones muy complejas, para lo cual, a ver si es lo que sigue. Bueno, esta es otra, ¿sí? La ciberseguridad, miren lo que le pasó, a ver a quién era, a Migraciones. En el 2020, a PAMI se lo hicieron el mes pasado, hay amigas mías que no cobraron porque estaban entre los hackeados por PAMI, ¿sí? A los que les interesa, en este tipo, tienen gente de 30 años o que están estudiando, les interesa ver cómo proyectar su futuro, la ciberseguridad es un negocio. Sí les interesa. Si van a hacer una máquina de ganar plata con ciberseguridad, les recuerdo que el tiempo pasa, y que la plata cada vez vale menos. Acá, en China, en Estados Unidos, en todos lados, por favor no sigan con ese, ya lo vamos a ver, ¿no? La perspectiva de hago para tener y tengo para ser alguien, basta, eso era de mi abuelo, ¿sí? Ahora, los jóvenes tampoco se la compran. Bueno, sigo. Ah, ya terminamos. Bueno, vamos a la sociedad sólida, líquida, tecnodirigida y demás. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy, Dani? Faltan 15, ahí te escribí. Ah, bueno, entonces sigo. Bueno, la supervivencia de nosotros, de cualquier ser humano, depende de tener una tasa de cambio igual o mayor a la del entorno. Antes no era así. Si yo seguiría diciendo las cosas que dije en el 2012, en el Teatro Astral, ustedes me tiran piedra. ¿Por qué? Y porque cambió todo. Porque lo que se decía en neurociencias en esa época está absolutamente sacado de lugar en este momento. Y si tanto la Universidad de Mar del Plata, como INTA, como CONICET, seguirían sin cambiar con respecto a lo que es el contexto universal de ciencia, mueren. Bien, la supervivencia consiste en mantenerse parecido, similar, un poquitito mayor al contexto. ¿Por qué tengo esta imagen? Yo, imagínense que yo trabajo en educación, y en educación estamos en gravísimos problemas. Porque no seguimos el cambio que el mundo, que el chico ve afuera cuando termina la escuela. Muy bien, miren cómo se duplica, se duplicaba, el conocimiento de toda la línea de ciencias vivas en el 50. Cada siete años se duplicaba. Lo que se sabía en siete años se duplicaba. Pero llega Internet. En el 2012 se duplica cada dos años. Quiere decir que si yo iba a ver un médico en el 2015 o 16, que hacía cinco o seis años que se había recibido y no leía un libro, ya no sabía. No estaba en ese contexto de mantener el latido del conocimiento general. Pero en el 2020, es cada 73 días. Estuve con un lingüista en el Congreso Nacional de la Lengua, y me decía que a él le llegaban, él le tenía que poner nombre a los nuevos descubrimientos a nivel espacial. Y le llegaban nombres de asteroides, de todo, de nuevos planetas, de sesenta y pico por día. Entonces él me decía, yo le pongo nombre, XPH2, listo, este XPH3, ¿quién lo conoce? ¿Cómo hacemos los humanos ante tanta información para darle sentido? La infodemia, la cantidad de información, nos intoxica a diario. Y una de las cosas que hay que enseñar en la escuela y que hay que tener en cuenta en los trabajos, es qué segmento de información voy a reconocer para ir más a fondo. Y a veces, ese segmento de información no lo tiene una sola persona. A ver si sigue la diapositiva que yo quiero que siga. No, no sigue, pero no importa. Ahora se los voy a contar. Este es Alejandro Melamed, alguien que quisiera que ustedes escuchen. Fue CEO de Coca-Cola por años, hasta que dejó lo privado y puso una empresa de talentos, como dicen ustedes, de crecimiento de talentos, que se llama Humanized Consulting. Alejandro dio una charla conmigo y él presentaba esto, ¿no? Fíjense, teníamos una sociedad sólida, post-industrial, donde estaban todo esto. Esto era la sociedad de mi abuela. ¿Sí? El tren, el mar, los transportes, el barco a vapor, llegaban acá. A mitad del siglo XX, cuando yo nací, ya estaban las fábricas a full, el plástico, empezaban a ser los elementos naturales, no solamente extraídos, sino que otros co-creados, como por ejemplo el plástico. Hoy, en el siglo XXI, estamos en la sociedad tecnodirigida. Y ya lo que utilizamos son elementos sintéticos y lo que somos nosotros, somos, aunque no nos demos cuenta, proveedores de datos. Todo lo que las computadoras tienen adentro lo has hecho vos, lo he hecho yo. Hasta inocentemente cuando te dicen, juguemos a poner palabras que terminen con on, y vos ponés camión, erosión, y todo eso. Porque no es tu tía Aurora la que te pidió que haga esto, es una página que te presenta un jueguito que es gratis y que vos ponés palabritas. O sea, todo eso va a la nube y va a las grandes máquinas y va a nutrir a estas inteligencias artificiales generativas. Acá les dejo un QR, que si ustedes quieren pueden sacarle una foto con el celular ahora, si no, lo que yo voy a hacer es mandarles el PowerPoint y pueden sacar la foto, porque tienen una charla de Alejandro Melamed, yo trato de buscar las últimas, donde él está más allornado con todo lo que está pasando en este momento, que es el futuro del trabajo, el trabajo del futuro. Y esta es una grilla interesante, ya un poco pasada de moda si se quiere, pero nos sirve, donde hablamos de los trabajos rudimentarios y no rudimentarios, de los manuales y de los intelectuales, y cuáles corren más peligro en este tecnoceno. Por supuesto que en rojo está todo lo que es automatizado, todo lo que es rudimentario, todo lo que no tiene valor agregado, ¿sí? Esto va a tener que cambiar. Las personas que están en un peaje, los cajeros, yo me quería convencer a alguien en el aeropuerto de Londres para que no me cobre 300 gramos de más en una valija. Cuando volví no me encontré a nadie. Pero como tienen una flexibilidad de medio kilo, zafé, pero si no me lo hubieran cobrado y la valija no viajaba. Ya no hay gente recibiendo la valija y haciéndote todo el proceso de entrega de valija en muchos aeropuertos. En cuanto a los intelectuales, hay mucho riesgo de robotización si no se tiene valor agregado en lo que es contadores, abogados, acá dice vigilancia, choferes, yo no sé si ustedes tienen en Mar del Plata, pero acá en Buenos Aires, por ejemplo, en la zona de Las Cañitas, a un edificio y ves una caja con una cara que te está mirando y te dice hola, buenos días, a quién va a visitar, a quién va a... Sí, espere que le aviso. No hay nadie, es una televisión que le dieron altura humana como para que no te sientas tan rara de que un monitor te habla. Y por supuesto que esa persona atiende 10 edificios. Entonces nunca le doy la panza, nunca pide licencia, hay otro que la reemplaza, sabe hablar 5 idiomas. ¿Sí? Entonces, o valor agregado o el mercado cambia completamente. ¿Qué pasa con los abogados y los contadores? Y me decía mi muera que ella es abogada y están los juicios y las sentencias de todos los juicios de todo el mundo, o sea, o por lo menos de todos los juicios que cumplen con las mismas leyes. Entonces vos no tenés que empezar a pensar, a ver, tal sentencia, qué pasó tal año, no sé, cinco minutos. Si vos no le creas tu creatividad, si no le das conciencia del contexto en que sucedió lo que estás evaluando, vas a perder muchos juicios sencillos que los va a llevar adelante el mismo afectado, y van a pelearse mucho por los que realmente van a dejar dinero o que pueden darte un cierto prestigio, una cierta sensación de desafío personal. Los no rudimentarios manuales podrían continuar, como mi papá era albañil, albañil, mozo, otras cosas, podrían continuar, pero muy precariezanos. Ya hay mozos que son robotitos en varios países. No va a llegar todo acá, chicos, va a llegar todo acá tan rápido, pero no podemos estar negando la realidad, teniendo una cosmovisión chiquitita. No, no, veámosla y vemos dónde queremos estar. Yo quiero estar acá, yo me planteo, ¿quiero vivir en Quilmes dentro de cinco años? Si mis hijos están lejos, ¿es este el lugar donde quiero estar? ¿O tengo ganas de ver el mar? ¿O tengo ganas de levantarme y ver una montaña? ¿Y oler retamas? ¿Sí? Entonces, muy precarizados, los manuales van a estar, y los intelectuales tienen una gran oportunidad de crecer, siempre acompañados por la inteligencia artificial generativa, que son en salud, en cirugía, en arte, que dicen, no, sí, porque la inteligencia, el Chag GPT hace arte, es para otro tema, me va a retar Daniel si no termina tiempo, y educación. ¿Sí? Acá está alguien que yo amo, que es el doctor Logard Gravner, que es el creador, es un oncólogo, creador de Asociación Educar, y él hace el planteo de este nuevo, de esta nueva cosmovisión humana, que era en la época industrial, él, hay que hacer, mi mamá me decía, ustedes se deben sentir algunos, aunque no sean tan grandes como yo, identificados, ¿qué estás haciendo? ¿No estás haciendo nada? Hacé algo, había que hacer, el hacer era necesario e importante, y también el tener. Para los candidatos, el comentario de las abuelas y de las madres era, ah, no, pero está muy bien, está en muy buena posición, tiene, el padre tiene, y lo que tenía, parecía hasta de la prehistoria, como la mujer era un ser privado de la posibilidad, también en esa sociedad, de autosuficiencia, entonces que el hombre provea determinado objeto material, la hacía, protegía, ¿sí? Entonces el hombre utilizaba a la mujer para tener a sus hijos y tener una familia en la sociedad sólida, y hacer, tener y ser, era ser al final. Muchas veces yo escuchaba padres que venían a traer a los chicos al Instituto de Inglés, y me decían, con mucha satisfacción, porque yo quiero que él sea alguien. Entonces allá es alguien, señora, nació siendo él. ¿Sí? Pero ya es alguien. Hoy en día estamos en el ser. Lo que te dije hoy, te necesitas, cuídate, conocete, conocé tus sombras, conocé tu miseria, conocé tu tigre, sabés cuándo metés la pata y tenés que tener cuidado con tal cosa, sabés que decís siempre que sí, cuando podés decir que no, o al revés, decís que no por default, por la duda, no me comprometo. Siendo, los jóvenes lo tienen reclar, yo lo amo, siendo quien soy y conociéndome, voy a darle a la sociedad y a hacer lo mejor de mí, mi mejor versión. Y luego, tener lo que quiera, me encanta tener, ¿no? Esto no es una adoración a no tener, no, no, no me encanta, ojalá pueda cambiar el auto, me parece que por tres años más no puedo. Pero, tener, tener. Es precioso, pero si yo soy, no importa cuánto tenga después, porque nadie me quita lo que soy, estoy en esencia, y desde ahí le entrego al mundo lo que hago, que lo voy a hacer con toda nobleza. Hay un ser humano que conoce el mundo exterior muy bien, ay, perdón, el mundo interior perfectamente, y se cuida a él, cuida a los demás y cuida al planeta, porque tiene que ser ganar, ganar, ganar. ¿Ustedes ganan escuchando a alguien que se dedicó a preparar esto? Sí, yo gano, sí, la verdad que me encanta estar acá, pero también, también gana el hogar de niños. No podemos ser tomada acá, es ganar, ganar, ganar. si no ganamos todos, si aquellos que no están en las mismas condiciones de posibilidades de acceso de amor, de caricia, que nosotros, que nuestros hijos, que nuestros nietos, no están incluidos, nos estamos equivocando, estamos dañándonos a nosotros y no nos damos cuenta. ¿Qué invito? Y en la era de la inter, interrupción constante, la multiacción, porque saben que el cerebro no puede ser multitasking, no puede ser multitasking, otra charla, es mentira que somos multitasking. Y la conectividad excesiva, acá hay una manera de equilibrar el estrés, mente llena, esa cabeza, que debe ser la tuya, la mía, la de tantos, o mente plena que la del perro. ¿Qué ve el perro? El acá y ahora. El acá y ahora. Acordate, acordate, acá y ahora. ¿Me estoy bañando? No pienso en el jefe, no pienso en mi nuera, mi suegra, no pienso. Pienso en qué rico el olorcito de jabón que le estoy pasando a mi brazo. Qué bueno este shampoo que estoy usando. Estoy en la ducha. ¿Por qué? Porque no es pavada, es el parasimpático serenando al simpático y equilibrando tu sistema inmune. Esto es algo que tenemos para ver. Ay, dame un minutito, Daniel. Resiliencia. La resiliencia es salir de la nada, hacer flor en el medio del desierto. Fíjense qué nos dice la neurociencia sobre eso. Piensen de todo esto qué es lo que más les cuesta. Si tienen un pasatiempo, si juegan pero no para competir. Juegan con los padres de tu pibe del colegio y se juntan los viernes a jugar y hacen el tercer tiempo y se matan de risa. Si te gusta pintar, no tenés que pintar como los mejores, tenés que pintar vos. El mundo se pierde tu arte si no lo haces. Dalí ya existió, ¿verdad? El humor. Hay gente que tiene mucho humor y se olvida del humor. ¿Sí? Conectar con otros. El ser humano es, por sobre todas las cosas, Gregario. Sin los otros no somos. Así que la resiliencia, esa resistencia de ser flor en el desierto se da cuando podemos hacer todo esto. No duden que ustedes son parte de mi resiliencia. Estoy siendo bastante egoísta dando esta charla acá y ahora y lo que quiero que se lleven rapidito es la habilidad emocional de la asertividad. Generalmente no sabemos cómo confrontar una idea opuesta a nosotros si no es diciendo sí señor, sí señora, sí, está bien, o enojándonos mucho para que el otro ya ni le hablemos. La asertividad es digo lo que pienso de una manera que no te lastimo para que llegue la información al óvulo prefrontal y no se quede en estrés, ¿sí? Que llegue a Gualtán que decía mi mamá. Me respeto y te respeto. Y busco un modo de respetándome acompañarte en las decisiones que vos tenés que tomar con respecto a mí y yo con respecto a lo que vos pedís. Esto a nivel de empresa va para dar un montón. ¿Por qué? Porque no se hace y sería maravilloso que así suceda. Fíjense, voy muy rápido, todos vamos a llevar un color distinto a cada trabajo. Nadie sabe todo. Estaba Favaloro, sí, pero estaba la instrumentista al lado y estaba el de las luces y estaba el de la gasa y estaba el cardiólogo. Favaloro operaba. Nunca pudimos solos, nadie puede solo. Entonces, prepárate para el futuro desde lo que sos para hacer tu color, tu color. Andar derribando diplomas y llevar 25 diplomas en el LinkedIn o en el CV al jefe no le sirve. Si te ve que no tenés plasticidad, que no podés manejarte, trabajar con otros, que no tenés creatividad, hoy en día no sirve. ¿Qué? Te sacaste 10 premios, medalla dorada, medalla de oro, qué bien, pero no podés trabajar con nadie, nadie te banca, no sabés cómo relegar, no podés recibir conocimiento que no tenés de otro. Ustedes saben más que nadie en todo lo que es ciencia cuánto nos enseñan otras áreas. Así que fundamental para tenerlo en cuenta, colaboración, pensamiento crítico, comunicación y creatividad, fundamental, fundamental y ahora termino, pero esto no lo vamos a hacer, voy a las preguntas que me quieran hacer, llévenlo para adentro, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo de esto? Me llevo un nombre, Harari, me llevo el nombre, Belamed, me llevo una emoción, me agarró un nudito cuando dijo tal cosa, me agarró una emoción cuando dijo tal cosa, un concepto tecnoceno, ¿qué me llevo? Llévense algo, llévense algo que a mí me llena de honor y de alegría, que así sea. Bueno, voy a dejar, ah, miren qué lindo lo que encontré de Maya Angelou's, la historia transcurre, no importa cuán compleja sea, no puede dejar de ser vivida y jamás volverá a suceder. Vamos acá y ahora. Hola trans, hola, hola, atravesamos con coraje o seremos solo víctimas. Bueno, elijan a mí ser víctima, no me va, yo la voy a pelear, ¿cómo? Y con lo que tenga, con el color que tenga, con el color que tenga, llenándome de otros colores, ¿sí? Llenándome de balcarce. Bueno, gracias, dejo de compartir. Acá estamos. Los escucho. Bueno, gracias, gracias por los aplausos, no los escucho a los aplausos, pero gracias. Bueno, ¿cómo la pasaron? Por lo menos no veo a Dani dormido, ¿no? 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 Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere que se desarrolle algo en particular. Nos dejaste mudos, ¿no? Sí, Dani, eso pasa mucho en las charlas. Primero, porque el cerebro recibe demasiada información, información que no está acostumbrada a recibir. Entonces tiene que ir por recovecos que no transcurre constantemente. Segundo, porque no están acostumbrados, la mayoría, le digo con los docentes también, a abrirse, a, voy a decir una pavada, ¿y qué? Si vos sos tan pavo como yo, ¿qué te crees? Que la sabés todas. O sea, entonces, no, cuidado, a ver, está el jefe, no, mirá, si no, la de al lado, uy, mirá, está Juanita atrás. Eso, el ego humano lo lleva adelante. Pero podemos hacer así, sacarnos la pavada y decirnos, de pronto, si no es una idea, una pregunta, una duda, que también me la pueden mandar, ¿sí? Estoy en Instagram y estoy en Facebook, así que ustedes me escriben y Juanita no se entera que me escribieron. Y, si quieren decirles, ¿qué les gustó? ¿Qué ellas conocían? ¿Qué se llevan? ¿Qué ganas? ¿De qué tuvieran ganas de seguir urbuteando? ¿Sí? A ver, a ver. Yo, yo, yo. Dale, dale. Gracias, gracias Mirta, muy interesante la presentación y la charla. gracias también a Daniel por tomar la posta con este tipo de actividades. ¿Me escuchás bien? Perfecto, no sé tu nombre, decime tu nombre. Prando, Prando con P. Prando, perfecto. Dale, Prando, contame. Primero, una muy sencilla que hablaste de la inteligencia artificial y dijiste que hoy por hoy no tiene conciencia como podemos llegar a tener los humanos. ¿O me equivoco? Sí. Digamos, ¿coincidís con eso? Sí. ¿Lo entendí bien? Tiene inteligencia, o sea, que es capaz de resolver problemas. Lo que no tiene es capacidades que tenemos nosotros en los lóbulos prefrontales como para postergar la gratificación. Ella se dice, bueno, miren, el problema de resolver en India el hambre es matar a la mitad de los niños. Lo está diciendo una máquina, no tiene emoción, no tiene noción de qué puede pasar si matamos a mil niños o un millón de niños en India. Vos pensá que no es un ente y además otra cosa, te digo, Prandón, si llegar a tener inteligencia que la puede llegar a tener porque nosotros somos tan giles que podemos llegar a darle hasta inteligencia, no va a ser una inteligencia orgánica. Yo sé hasta dónde puedo porque yo sé que si meto esta mano en una pava que está a 200 grados me incendio, o sea, hay algo que me previene porque soy orgánica y porque tengo fin, porque tengo noción de vida, ¿sí? estás hablando con una máquina que porque maneja el lenguaje va a parecer humana y no lo es. Ayer una, el chat GPT me dice, no sé si te sirvió mi, lo que me había puesto, no me acuerdo qué le había preguntado, espero te haya servido, yo le dije muchas gracias, no, no hay por qué, puedes creer, podés creer que estás hablando con un ser humano. Sí, bueno, ahí es, digamos, desde el punto de, y perdón por la ignorancia, ¿no? Pero quiero creer que hubo una mente creadora atrás de esto, si no hay un algoritmo o algo que se pudiese generar como para condicionarla de que no meta la pata. Bueno, ahí está donde, primero, tenemos que trabajar juntos, segundo, tenemos que confiar en las instituciones, ayer Yuval Harari decía algo recontro interesante, hay una crisis mundial de creer en las instituciones y ya no hay tiempo de armar otra, no, no, porque viste, no, ya no va mal la democracia, no, no hay tiempo, no hay tiempo, esto va demasiado rápido con lo que tenemos, tenemos que empezar a creernos, empezar a ser confiables, crear algo, una entidad, una institución que regule esto de la inteligencia artificial, por supuesto que sí, pero también, Brandon, pensá que el que la haga, los que lo hagan, el grupo que se maneje va a tener cierto sesgo, fíjate qué maravilla si fueran los musulmanes, o qué genial si fueran, no sé, digo los musulmanes porque me imagino las mujeres tapadas hasta acá y no pueden ir a, por favor, conozco gente musulmana que es diez veces mejor que yo, pero me refiero a extremistas, no es cierto, de una determinada, bueno, le van a dar sesgos de su filosofía de vida, entonces, si va a ser universal, vamos a tener que ponernos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo para el café, a ver si tomamos el café a las seis o seis y media, creo que a ustedes les pasa lo mismo que a mí, ¿no es cierto? Que a veces la lineedad lleva mucho tiempo, pero hay que crecer, nos han puesto a crecer, nos hemos puesto a crecer, ¿sí? tenemos que crecer como ser humano, tenemos que empezar a hacer un pensamiento crítico, a ver, espera, no te digo que sí, déjame pensar, ay, qué bien que habló tal, uy, sí, voy a votar a tal, porque habló bien, pará, ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿cuál es la consecuencia? ¿para quién habló? ¿cómo habló? ¿qué pasó? Bueno, no me convence ninguno, de paso, ¿no? Pero digo, no estar tan en que la emoción me lleve a una resolución inmediata, sino un planteo previo de a ver qué pasa con esto. ¿Se entendió, Brandon? Sí, sí, sí. Dos preguntas más que hago. Dale, dale. ¿Vos pensás que, digamos, el paso del tiempo puede ir, digamos, puede estar asociado al manejo, a un mejor manejo del estrés? No te entendí. En la medida que, si uno pasa más, sí, bueno, no sé lo que es. No, vos decís, vos decís lo tuyo, después que hablé lo demás. En la medida que acumulás experiencias, que sin duda va de la mano del paso del tiempo, aprendés a manejar el estrés. ¿Estás matando? ¿Estás matando? Hay gente, no, no, la verdad que no. La verdad que no, Brandon, no. Porque tiene que ver más con el trabajo interno, del mundo interno, que con el tiempo. ¿Sí? Antes se hablaba, vieron hace, no sé, en la época de los griegos, ¿no? El viejo sabio, ¿no? Conocen ningún viejo estúpido. Ningún viejo gagá, ningún viejo que está peor que cuando eran los 20. No, el paso del tiempo no es lo único, es la elaboración. Te vuelvo a decir, Brandon, conocerte las miserias, conocer donde no sos tan joyita, saber que ahí, ahí no, no te va, también decir, no, yo hago todo bien, bueno, empecé a conocerte. Si haces todo bien, empecé a conocerte. Porque todos tenemos sombras y tenemos brillo. ¿Sí? Entonces, no es solamente el paso del tiempo. A veces hay gente joven que a mí me deja deslumbrada con su humanidad, su generosidad, su don de gente y no es la edad, no es la edad. La otra viene un poco de, digamos, de la situación en que en la medida que uno está con más acceso, más confort, de alguna manera te estresa menos. Digo, cuando vos no tenés necesidades básicas, digamos, cubiertas, satisfechas, exactamente. no te hace más vulnerable al estrés. Sí, depende cuál es tu visión de vida. ¿Vos te acordás de este que le dijo, ay, no me acuerdo el nombre, no hablemos de que te falte alimento, ropa, un trabajo. Ahora, si vos vas a querer la zapatilla de ida nueva, la ropa que no pudiste comprarte nada este año, el trabajo para el que no estás preparado o que te jodieron y se lo dieron a otro. Vino alguien y lo pusieron y a vos te correspondía. todo eso, el estrés tiene que ver con una actitud personal. Mirá lo que me pasó una vez, fue un aprendizaje Brandon de estos para, voy al velorio de alguien de 25 años, ¿qué pensás que me voy a encontrar además del muerto? Una madre, yo que, te digo de nuevo, me agarro la tanada madre, me imaginaba, era una pendeja yo, tenía, no sé, ni 30 años. Así que el que había muerto tenía unos años menos que yo, la chica que había muerto. La madre estaba al lado del cajón y dijo, ¿qué honor fue ser madre de esta chica? Ponele Juanita, no sé. ¿Qué, qué fortuna que tuve en la vida de acompañarla mientras ella estuvo en este plano? ¿Cómo la voy a extrañar? Pero, ¿qué honor haber sido su madre? Estaba agradecida, no de que se había muerto, estaba agradecida del tiempo que habían vivido juntas. Y yo decía, ¡fah! Claro que al otro día estaría estresada, llorando, tomando la ropa de la hija y viendo qué hace, pero la cosmovisión de esa mujer de la muerte no es la judeocristiana que tenemos nosotros. ¿Sí? Que aprendés. O sea, que el estrés también lo podés elegir. También lo podés elegir. Nos han hecho, nos hemos hecho máquinas de sistemas complejos y quisimos ser cada vez más eficientes, más idóneos, más, ¿sí? Y lograr más cosas y tener, era importante, mirá qué bien que le va, viste que cambió el auto, y a veces es más fácil. Mirá, pero yo lo voy, Dani, me hacés acordar que después lo agrego en la presentación. Resulta que hay, creo que pasó en el 2012 también, un filántropo, resulta que era un hindú que quería ser en el momento en el que India comenzaba con toda la revolución tecnológica, quería ser, le dijo al padre papi, yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario, quiero ser el productor de tecnología más famoso en la India. Y el padre, no sé qué edad tendría Brandon, pero joyita lo que le contestó, mirá, ten necesidades sencillas, como que el dinero no sea su necesidad, que lo que él necesite para ser feliz sean poquitas cosas, con esto, esto y esto y después tenés de todo, pero para que vos seas feliz esto, esto y esto, buenos vínculos, un buen lugar, no sé lo que sería. Y le dijo, ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. ¿Sí? Entonces, ese señor terminó asociado con IBM, siendo uno de los magnates de India, pero IBM le cambió la filosofía de trabajo a su empresa, ya no era tan confiable, IBM mentía y él por ser parte de IBM tenía que dibujarla y dijo, me abro. Los socios dijeron, estás loco, ahora que llegamos acá es que, no, andate solo. Se fue solo, se fue solo y empezó de nuevo. Después te muestro la foto del año en que lo nombraron filántropo del año. Volvió a ser millonario, pero respetando, respetándose, respetando quién es. ser feliz es fácil, lo difícil es ser fácil, lo difícil es no comprarte lo del mercado y no es que no soy capitalista, chicos, no es que, ah, estás comunista, estás capitalista, basta, no es tan fácil, el mundo no es tan dual, ¿sí? Pero, y jamás voy a decir que el tiempo pasado fue mejor, pero sí reconozco que los 25 de mayo, desde el peón de albañil hasta el señor Bagley que hacía galletitas, cerraba la fábrica porque era el 25 de mayo, y todos festejábamos el 25 de mayo, ¿qué pasa con una sociedad que pierde rituales? ¿qué se festeja el 25? No, pero ahora lo pasaron el 27 porque es un fin de semana largo, y no el 25 vamos a clase, sí, se va a disfrazar de algo pero no sé que se desdibujó todo, esa era la sociedad que les dije, la sociedad líquida que desdibujó todo lo que antes era muy rígido, tal vez demasiado rígido, ¿sí? Ahora estamos en una nueva sociedad, vamos a tener que crear nuevos valores pero los que tenemos que estar somos nosotros, nos necesitamos, tenemos que estar vivos y tenemos que estar bien y felices porque sobrevivir no nos va a alcanzar, a mí no me alcanza, yo quiero ser feliz, yo quiero estar bien, yo quiero que ustedes se vayan contentos, yo quiero que digan, oh, qué lindo escuchar a esta señora, ¿no? Ah, pasé un lindo momento, me acuerdo que día cuando dijo tal cosa, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Bueno, no los molesto más, no sé si me quieren hacer otra pregunta, todavía me sobra tiempo, Daniel, me sobran como a dios míos. Yo tengo uno. Sí, Achy. Decime tu nombre, decime tu nombre. Achy. Achy, bueno. Nosotros estamos acostumbrados a que, voy a hablar institucionalmente, ¿no? Estamos acostumbrados a decir que la institución persigue, que su personal busca la excelencia y tratamos de trabajar y hacer las cosas bien para, sigamos siguiendo esa misión. Nunca escuché que la institución persiguiera personal feliz. Sé que no somos Google, pero digo, ¿existen herramientas que se pueden acercar a los mandos medios, a los faltos mandos, no sé, para trabajar un poco con la satisfacción de la gente que pertenece a la institución? Sí, mirá, bajaste de felicidad a satisfacción, y yo te voy a dar otra palabra, porque esto de ser feliz, viste, es como la, no sé, como seamos felices y todo, seamos felices, está muy lejos de la conciencia, de la responsabilidad, en realidad, es una búsqueda de bienestar, de bienestar y de bienestar en común, que cuando el otro llega, le sonrías y lo mires a los ojos y le digas, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué necesitan? ¿qué te puedo ayudar? que el ambiente, el clima laboral, sea un clima amable, es fácil hacer eso, es sencillo, lo que pasa es que antes se consideraba que era un poco, como poco responsable o poco serio, o que estaba esto de la jerarquía, entonces la jefa, tal cosa, hoy se habla de red de arquía, somos una red, jerarquía hace falta, sí, mamita, los sueldos los pongo yo, hay un montón de cosas en mi instituto con 360 alumnos que me tengo que hacer cargo yo, o sea, ahí, ahí, hay una jerarquía, pero por debajo de eso, en otras capas, tiene que haber una redarquía, un colchón de trabajo, de colaboración, de no podés, lo hacemos tal, cuando podés, y después, a los que manejan los distintos sectores, saber quién hace bien qué, yo a Manuel, le doy lo tecnológico, porque lo hace de taquito, y se pudre haciendo otras cosas, y es un pibe que tiene veintipico de años, que es una joya, además, como es jovencito, todas las alumnas están enamorados de él, y toma, él venga, pero no le voy a hacer a Manuel una tarea que por ahí le respondería, pero que puede ser colaborativamente con otra compañera, y la otra compañera que tiene 68, es de madera con la tecnología, pero no hay pibe que no apruebe porque ella lo lleva de la mano hasta que se recibe el diploma, Manuel y Lau trabajan juntos, no es de la noche a la mañana, no es tan fácil, no es tan sencillo, pero hemos logrado en la institución con muchos años, pero lo hemos logrado, por favor, pónganselo, porque además como es una necesidad les va a salir rápido, esta sensación del bienestar, de estar bien, de estar cómodo, y de que si sabés que se le murió el perro ayer y que amaba al perro, no les jodas hoy, qué sé yo, cómo estás, está bien, vemos cómo arreglamos, que a veces eso lo hacen, lo hacen naturalmente porque no son inhumanos, ¿sí? Pero la felicidad son momentos, y la felicidad es subjetiva, entonces vos podés crear un ambiente de felicidad para nadie, porque la subjetividad de los demás no va con lo que vos pensás que es felicidad, el bienestar tiene que ser conciliado, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a ir, ¿la volvemos a ver? Bueno, la propuesta de seguir trabajando, quizá no este año, pero sí para trabajar de manera más profunda durante el año que viene, la propuesta está hecha, nos vamos a seguir comunicando, y bueno, y seguiré. Sí, vivimos, ¿cómo no? Te veo que te hace bien. Vos lo hacés por mí, ¿no es cierto? Escuchame. Ganar, 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 ganar. Bueno, entonces, tomamos el compromiso de que vos nos pasás el archivo, me lo pasás, yo lo distribuyo. Cómo no, y vos tenés el compromiso de mandarme una foto cuando lleguen las cosas que se donaron al hogar, ¿sí? Ok, acá nos están acompañando parte de la comisión de la sociedad y la presidenta, que no tenía muchas ganas de hablar, me dijo. ¡Cállate! Se me excede, pero... Es honroso ese trabajo y es tan silencioso. Te mando un abrazo, aunque no te reconozco ahí en la... entre todos, te mando... te mando un afectuoso abrazo y todo a mi reconocimiento. Por eso pido un aplauso para la gente que se quedaba. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los dejo. Síganme en las redes, así seguimos charlando. Chau, Hugo. Seguimos charlando. Dale. Mirta, Pola, Rosy. Chau, chau. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Ustedes quieren? ¿Podrán preferencias? Sí, es una... No, mucha, mucha. Es muy grande. Es por el hogar de los... Sí, sí, manden una foto del equipo. Vamos a empezar, que se va a hacer felices. gracias.